Diana, ¿me escucha en Israel? Sí, te escucho. Diana, ¿en qué parte está? Te escucho. ¿En qué parte está? Estoy en el aeropuerto, en Gurión, en Tel Aviv. ¿Y ya tiene garantizado vuelo de salida? No, pues yo estaba en Jerusalén, me vine para acá porque el vuelo era hoy a las 4 y 30 por ahí Europa. Hasta anoche, hasta esta mañana estaba pues todo muy bien y llegué acá y pues lamentablemente cuando ya pasé todos los controles ya estaba, había pasado migración y todo. Me llegó un correo diciendo que el vuelo había sido cancelado, entonces me tocó volver a entrar al país. Una situación muy estresante porque estamos barriendo Tel Aviv, se escuchan pues caer los misiles. Muy preocupada, no entiendo, me han dicho que hay probabilidad de un vuelo humanitario, pero pues no tenemos nada claro y yo estoy realmente desesperada. No consigo nada para poderme ir, estoy buscando cualquier alolínea que me saque a cualquier lugar seguro, pero no ha sido posible encontrarla. Estoy desesperada y llamo a pedir ayuda porque cada vez veo esto más negro, veo la escalada más grave y siento que a medida que pasan los días va a ser más difícil que nos saquen de aquí. Diana, lo primero que le cuento es que sí hay vuelos, reducidos pero hay vuelos, así es de que esté muy pendiente en todos los counters del aeropuerto a ver a qué país se puede ir. Pero vuelos hay, no los usuales, menos vuelos, muchos menos, o sea, en menor frecuencia. Y del vuelo humanitario el presidente acaba de dar la orden, pero recuerde que eso también está limitado. Si no pudiera con comercial, yo le sugiero ponerse en contacto con la embajada. Sí, yo la verdad he tratado de comunicarme con ellos todo el tiempo, por todos los medios, he hecho mil registros, pero pues hasta ahora simplemente me han dicho que tengo que esperar, que es la probabilidad de un vuelo, pero pues que no hay fecha ni nada. La verdad, pues no sé qué hacer porque ya no puedo volver a Jerusalén, es como que retroceder y está todo muy peligroso afuera. A Tel Aviv, pues menos porque la están bombardeando, entonces pues me tocará quedarme aquí en el aeropuerto, la verdad no sé en qué condiciones. Sí, pues en este momento no hay nada más seguro que el aeropuerto, es lo que dicen los expertos, el aeropuerto es lo más custodiado en este momento. ¿Y usted qué hacía en Jerusalén? Yo vine con mi esposo a unas vacaciones y Jerusalén era el último destino de nuestro viaje, de aquí volamos a Madrid, de aquí y de Madrid a Colombia. Y lamentablemente llegamos el viernes 6 y el 7 arrancó toda, el sábado pues arrancó pues toda la guerra, entonces pues realmente vinimos a vivir la guerra, no pudimos hacer mayor cosa acá. Sí, pues qué fatal coincidencia. ¿En qué ciudad de Colombia viven ustedes? Bogotá. Bueno, pues Diana, nos vamos a quedar con su teléfono porque vamos a contactar a la embajadora, le vamos a dar sus datos para que apenas haya alguna luz de ese vuelo humanitario que efectivamente ya se autorizó. Un avión grande de la Fuerza Aérea Colombiana va a recoger colombianos ahí en Bengurión. Le recomiendo es que no descarte las aerolíneas que están operativas todavía, le recomiendo. Claro que sí, Diana, no me cuelgue.